Música A live in Japan, and we have to feed them all. At this time, we have to feed them all. Hello everyone, we are watching a video. We are watching a few videos like the video, I will share a video about my video. I will share something that I would like to try. It doesn't matter, it will be that far. Then I will share a video of this video. We will share a video with our videos like this, Famous videocomers. Make sure you are on Patreon, and we are on Patreon and like that... Anyway, yeah this video is a big one. Entonces ahora lo que hemos dicho sobre esta información, esto de la intención de hacer un video es un video muy grande, primero que cuando nos cuida la gente tiene la grabación y a 13, así que si nos cuida la gente tiene que hacer un video muy grande. Así que si nos instamos a hacer un video y le seguimos a la KABBE. Mais si te suscribamos a nuestro canal, un poquito más a like y a lo que te apoye a este video. Y cuando nos cuida la gente la ofrece un video de la KABBE. Así que acabamos trabajando en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ahora mismo me engane el barco. Si te gustó un barco y gustó un barco de fuego en la bolsa. Así, vamos a ver el barco. ¡Apuntó, que es todo para mi canal! Vamos a tomar el vídeo así que no vamos a vender el vídeo. Y así como se llamó a la la naranja en together un válido. Cómo es muy bien este vídeo. Pero la verdad es que no es así. No es así que si usas un solo vino en el vídeo. De acuerdo, me damos el vídeo en el vídeo. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Soy seguido! ¡Acomo! ¡Acomo! ¡Vamos al barrio de la baixa! ¡Vamos! ¡Acomo! ¿Qué? ¿En el barrio? ¡Acomo! El perro de la baixa ya no lo tengo cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.